El 55.54% de los votos válidos fue a favor del candidato Jair Mesías Bolsonaro. Así lo anunció el Tribunal Supremo de Elecciones. El triunfo matemático de Jair Bolsonaro colocándolo como el ahora nuevo presidente del país. Y fue así como él, junto con su esposa y el senador Magno Malta, oraron frente a algunos de sus seguidores. Por otra parte, tras haber aceptado su derrota, Haddad prometió que continuará representando a los brasileños que votaron por él. Tenemos una gran tarea por delante en el país. En el nombre de la democracia tenemos que defender la libertad de pensamiento, las libertades de los 45 millones de brasileños que nos han acompañado. Y es que tal y como se esperaba, el factor determinante para el triunfo de Bolsonaro fue el apoyo de la comunidad evangélica, un sector determinante en Brasil. Los evangélicos, al contrario de lo que sucede con otros grupos religiosos, como los católicos, por ejemplo, producen un voto que podría decirse más orgánico. ¿Qué significa esto? Significa que en la jerarquía de la iglesia, los obispos y pastores tienen mucha más influencia y más capacidad para influir en el voto de la mayoría de los fieles que los sacerdotes y obispos en la jerarquía de la iglesia católica. Incluso algunos pastores han aceptado que hicieron uso de su influencia para generar votos a favor o en contra de algún candidato. Sí, tomo una posición. Escogemos personas. Ayudamos a elegir personas no solo de mi iglesia, sino también de otras iglesias en Brasil. Presto mi imagen, mi discurso. Hemos ayudado a elegir, diré un número pequeño para no exagerar, alrededor de 25 legisladores federales. Y es así como un candidato cuyas declaraciones han generado controversia se coloca como el presidente de un país mayoritariamente cristiano, comprometiéndose con una agenda conservadora. Firmamos un compromiso para defender a las familias, para defender a los niños en la escuela, para defender la libertad religiosa. Estamos contra el aborto, contra la legalización de las drogas. Es una promesa que está en el corazón de todos los buenos brasileños. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano.